¿Con quién vas a mandar para callar? ¿Con quién vas a mandar para callar? ¿Me manda a callar? ¿A mí quién es? ¿Me manda a callar? ¿Es lo que hay que hacer? Vente conmigo para ti. ¿Qué? ¿Primero también mis hijos? ¿Entre los tuyos? ¿Conmigo primero todos mis hijos? ¿Entre los tuyos? ¿Quién va a decir a mí que no? No pierdes más tiempo. Recuerda que si vamos a caer, no te vayas por aquí, vamos. Hola, hola, mi gente. Bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy. Para los que no me conocen, yo soy Ani, una de las integrantes de los Hparaíso TV. Y desde ya los estoy invitando a que si no se ha suscrito a mi canal, vaya y se suscriba para que conozcan nuestra hermosa y maravillosa familia. Acá en este pequeño y doloroso video vamos a estar hablando acerca de cómo fue que nosotros pasamos la tormenta tropical. Helen, ya que muchos saben que nuestro país y sobre todo nuestra región occidental, o sea, la región occidental, dentro de ella está nuestra provincia que es Pinar del Río. Bueno, fuimos afectados por esa tormenta tropical. Agraciadamente, gracias a Dios, nuestra casa no tuvo ningún tipo de afectación en cuanto al techo, como mismo la tuvo en el ciclón pasado, en el ciclón Ian, que tuvimos daños en el techo, tuvimos afectaciones. y más acá en esta casa donde estamos viviendo, que es la casa de Xoli García Blocks. En el patio hay una pila que está nueva. ¡Eso es! ¡Voy! 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 Y si usted no ha visto ese video de cómo pasó y cómo fueron las circunstancias en el ciclón pasado acá en esta casa del paraíso Lo invito a que vaya a su canal y se suscriba y de una vez pase y vea cómo fue que atravesamos ese ciclón Ian Pero bueno, como les decía, afortunadamente no tuvimos esta vez nada que ver con el ciclón pasado Agraciadamente no tuvimos daño en cuanto a la casa a pesar de que nos echamos las dos noches sin dormir yo y Edel Porque como muchos podrán estar viendo acá en las imágenes, alrededor de la casa tenemos muchos árboles Y entonces teníamos mucho miedo de que con el viento se pudiese partir algunas ramas de uno de esos árboles Y bueno, podía haber caído encima del techo y pudiéramos estar cualquiera de nosotros cuatro, cualquiera de los integrantes de nuestra familia Debajo de ese techo en ese momento Así que por esas causas no pudimos dormir en esas dos noches El paraíso quedó así un poco destrozado como ustedes lo están viendo acá en las imágenes Muchas hojas de los árboles en el piso La mata de guayaba me la partió y me la tiró al piso Una lástima, tremendo dolor, tremendo sentimiento Porque daba unas guayabas riquísimas, deliciosas Las más ricas del mundo eran guayabas rojas con una masa espectacular Pero bueno, así quedó nuestro paraíso Como les comentaba, agraciadamente y gracias a Dios no tuvimos daño en cuanto a la casa Pero estamos un poquito dolorosos porque, un poquito dolidos Porque aunque nosotros no fuimos afectados Tenemos una familia a la que ayudamos O sea, con las ayudas que nos britan ustedes de otros países A la que ayudó Choli también cuando estaba acá en Cuba Que sí fue desgraciadamente afectada por ese huracán Fue la familia de los popis Una familia humilde, de gran corazón Que si no sabe usted quiénes son los popis Bueno, pues vaya a mis videos en el canal de YouTube Y ahí usted estará viendo quiénes son la familia de los popis Les estaremos dando aquí, o sea, les estaré dando una breve reseña De quiénes son los popis Son una familia humilde, de muy buen corazón Como les estaba comentando Donde en esa familia habitan también cinco pequeños menores de edad Dentro de ellos hay una niña de seis meses de nacida ¿Qué dice Bobino? ¿Así se lo ponen a este muy poco para abajo? Falta el varoncito Que desgraciadamente, desafortunadamente lo ingresaron Esperamos tenerlo pronto aquí Y bueno, como les estaba comentando Al paso de la tormenta tropical Su casa se quedó sin el caballete Y le llevó algunos pedazos del techo Como ustedes pueden estar viendo Las imágenes Todos estaban dentro de la casa Se les mojó un poco los colchones El televisor, alguna de las ropas Pero, desgraciadamente, ninguna de las personas sufrió daño Entonces, como pudieron ver O como pueden saber Para los que no saben Que hicimos inmediatamente un directo Para promover La ayuda que se le puede dar Contando con todos ustedes Para poder ver Si recolectamos Algo de dinero O sea, si recolectamos No, la palabra es si recaudamos Disculpen Algo de dinero Para poder comprarle El techo A esta familia humilde No lo hagamos por la madre No lo hagamos por el padre Hagámoslo por esos cinco menores de edad Lo estoy diciendo Con el corazón en la mano Porque me veo muy reflejada En esa familia Porque cuando Choli llegó acá Al cacerío Bueno, mi casita estaba En más malas condiciones Que esa En la que ellos viven Y gracias a Choli Y a sus suscriptores Bueno Logré tener una casa Con mejores condiciones Que no se me mojara Aunque todavía No tiene piso En algunas partes En algunas habitaciones Del hogar Pero bueno Con la ayuda de ustedes Que es a donde quiero llegar Vivimos mejor Y tuvimos una mejor Condiciones de vivienda A eso Los estoy exhortando A ustedes A todo aquel Que quiera ayudar A la familia De los popis Ellos se le estarán Agresidos Agradecidos Eternamente De cualquier tipo De ayuda Que se le puede estar dando Toda aquella persona Que quiera donar Para bueno Entonces poder Comprarle el techo Ya tenemos Una gran parte De dinero Recaudada Les decía Que Aquí Debajito Del video Les vamos a estar Dejando la cuenta Sell Para todo aquel Que pueda Que quiera aportar Su granito de arena Todo aquel Que pueda dar No le estamos pidiendo 20 Ni 30 Ni 50 Con uno Que de cada uno Somos 2.240 Y algo De suscriptores Bueno Con 100 personas Que demos O que donemos Un pesito Bueno Pues tendremos La posibilidad De comprarle el techo A esta gran familia Que es una familia Espectacular De gran corazón Para que tengan Mejor situación Económica O sea Mejor situación En cuanto A la vivienda Y pues No Mi gente Así ha quedado La casita Del popi Para pasar Esa noche Bueno Conversamos Con algunos Vecinos Algunos vecinos Que también Estuvieron muy Dolidos Con ese daño Que les Estuvo Ocurriendo A esta familia Y bueno Les prestamos Buscamos la ayuda De alguien Contamos con la ayuda De alguien Que les prestó Una lona Que la pusieron Que la pusieron Encima del techo Así como la pueden Estar viendo Acá en el video Con estos bloques Que ven Encima de la lona Para que así Bueno Si vuelve a llover No se mojen Hasta que Podamos recaudar El dinero suficiente Contando con la ayuda De Dios Y con la ayuda De ustedes Que sé que somos Más los buenos Que los malos Para entonces Poder mejorarle El techo A su casita Como les decía Aquí debajo Está la cuenta CEL A todo aquel Que quiera estar donando Se le estará agradeciendo En la comunidad De nuestro canal Estarán las evidencias Donde estaremos Mostrando El nombre De las personas Con la cantidad Que donó Cada persona Y bueno Una vez ya Poder haber obtenido Con la ayuda De ustedes Cierta cantidad De dinero Para poder Mejorarle Las condiciones De su techo Bueno Haremos un próximo Video Donde ya sería La restauración O sea La puesta Del nuevo De hecho De su casita Que yo sé Que sí Que lo podremos Hacer Y que lo lograremos Porque contando Contando con Dios Como decía Con Dios Todo Sin el nada Somos más los buenos Que los malos Y poquito a poquito Granito a granito El vaso Se va llenando Y bueno Vamos a poder ayudar Y a poder apoyar Y a poder apoyar A esta gran Y humilde Familia Que tanto Lo necesitan Y pues nada Mi gente A usted Que nos está viendo Desde México República Dominicana Estados Unidos Chile Brasil Argentina Yo Ani Uno de los integrantes De los Hparaíso TV Los estoy insultando A que si no se ha suscrito A nuestro canal Vaya y se suscriba Para que nuestra familia Siga creciendo Una vez más Y que si no ha activado La campanita La active Para que así Youtube les esté informando De todos los videos Que estemos subiendo A la plataforma Y no se olvide De dejarnos el like Y de compartir Nuestros videos En las redes sociales Nos vemos En un próximo video Hasta pronto ¡Gracias!